En el vídeo de hoy os voy a enseñar un nuevo juego gratis, ojo, de Nintendo para Nintendo Switch. Os voy a enseñar cómo se descarga este videojuego, qué requisitos necesitas para poder jugarlo, porque sí, hay requisitos, así que estad muy atentos. Y por último, qué tal es el gameplay, si merece la pena, si está bien para ser gratis, esas cosillas, que aquí lo comentaremos en el vídeo de hoy. Así que, sin más dilación, voy a poner a proceder a descargar yo mismo este videojuego, porque de hecho, todavía no lo he descargado, así que bueno. Dejad un buen me gusta, suscribíos al canal si queréis cosas de Nintendo Switch, Play 4, Xbox One, aquí la variedad es lo más importante. Dar la campanita, activadla para enteraros de todos los vídeos. Y ahora sí que sí, vamos allá con el vídeo. Dentro, dentro. Hola camarada, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy os voy a enseñar un nuevo juego gratis de Nintendo para Nintendo Switch. De hecho, curiosamente, lo han hecho a través de teletrabajo, es decir, a través de sus casas, debido a la pandemia. Y que de hecho, está bastante enfocado a esta situación, por si no podéis moveros de casa, si queréis hacer un poco de ejercicio. Pues para los fans de Green Fit Adventure, o si todavía no tenéis un dinero para poder comprarlo, porque vamos a admitirlo, está por las nubes, está carísimo. Por favor, pilladlo al precio original. Esto lo digo en serio. Y a falta de Green Fit Adventure, tenemos este videojuego para Nintendo Switch, que se llama Jump Round Challenge. Y os voy a enseñar cómo se descarga y en qué consiste, porque yo os aviso, todavía no lo he probado, solamente he leído de qué va. Y me parece bastante curioso. Antes de comentaros cómo se descarga este videojuego, sí que tengo que comentaros un pequeño requisito. Y es que para poder jugar, necesitas unos Joy-Con. Si tienes una Nintendo Switch normal, pues sin problema, con los Joy-Con que te incluye la consola, ya puedes disfrutar de este juego. Pero si tienes una Nintendo Switch Lite, pues necesitas sí o sí unos Joy-Con. Así que, o los compras, o los sacas de otra Nintendo Switch, o lo que sea. Pero si no tienes Joy-Cons, no vas a poder jugar. Pero sí que es compatible con esta consola. Lo primero, ¿vale? Es que tienes que estar aquí, en el menú de la Nintendo Switch, y te vas a la Nintendo eShop, ¿vale? Que tienes por aquí abajo, le damos aquí y le doy yo a mi cuenta, sin problema, ¿vale? Como siempre, a la hora de descargar el juego, Fortnite y demás, necesitáis una cuenta de Nintendo eShop. Y sin problema, pues, accedéis aquí, ¿vale? Y ahora aquí, pues, lo podéis ver aquí en el menú de descubrir, que se llama Jump Rope Challenge. Si no lo encontráis en el menú, pues lo buscáis, ¿vale? Le dais aquí a buscar, le ponéis Jump, escribís Rope, y ya con eso, ya es suficiente. Le damos a Start, y aquí tenemos el videojuego. Le damos a descarga gratuita, aquí, ¡pum! Y ya, sin más, se pone a descargar. Le damos a descarga, y ya está. Le damos a cerrar, le damos aquí, sí. Y ya con esto, pues, hay que esperar un poquito, para que tarde, pues, la descarga de este videojuego, que seguramente pesa muy poquito. Bien, acaba de descargarse justamente ahora Jump Rope Challenge. Y os voy a enseñar cuánto pesa en la Nintendo Switch. Para aquellos que tengáis poco espacio de almacenamiento, si esto pesa mucho, si esto pesa poco, aquí lo tenemos, pues, pesa solamente 71 megas. Para que lo tengáis en cuenta, podéis descargarlo en la memoria de la consola, o con una tarjeta microSD, si os falta un poco. Le damos aquí, le damos a Hosanguth, y vamos allá con este videojuego, que es la primera vez que lo voy a probar, a ver qué tal está, a ver si está bien, si merece la pena. Teniendo Game Fit Adventure, que yo lo tengo, si esto es una buena alternativa gratuita, que eso es lo más importante. Y bueno, me voy a poner de pie. Jump Rope Challenge, puedes hacer el ejercicio en casa. Anímate a jugar un rato todos los días e intenta llegar a los 100 saltos, ¿vale? Lo ponemos aquí, ¿vale? Como si fueran unas asas de la comba, ¿ok? Y me voy a poner un poco así, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Y imagínate que está saltando la comba, sería algo así, ¿vale? ¿Vale? Fijaos cómo tengo los Joy-Con, ¿ok? Así. ¿Vale? Y ya te dice que está ok. Aquí, antes de seguir, ¿vale? Hay varios ajustes, ¿vale? Puedes cambiar la ropa del conejito. Me voy a poner en traje, ¿vale? Y también puedes jugar con dos jugadores, que le puedes dar aquí, ¿vale? Y luego también hay una forma en la cual puedes descansar, ¿vale? Por si quieres continuar, también hace una captura. Luego tiene los ajustes, en el cual puedes cambiar el objetivo diario. Como veis, es un juego muy, muy sencillo. Y le podemos dar aquí. No hace falta, digamos, usar el salto, ¿vale? Por si queréis molestar a algún vecino o algo, pues no es necesario. Solamente poneros así y hacer así. ¿Vale? Con esto es suficiente, ¿vale? Y lo que te busca es un gueto diario de 100 saltos, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer aquí unos 100 saltos y a ver qué tal va, ¿vale? Y os voy a comentar cómo es este ejercicio. Con los saltos hay que admitir que es bastante más rápido. ¿Vale? ¿Entendéis que me quedéis ahí? Vale, ya está. Pues ya he conseguido esto, ¿vale? Que son los 100 saltos diarios que está recomendado para hacer un poco de ejercicio. Le damos a continuar. Y aquí tenemos una preciosa foto de un gatete. Hermoso. Podéis seguir aquí saltando y saltando por si queréis hacer, pues, bueno, un poco más de ejercicio. Y aquí podéis ver un poquito, pues, lo que habéis hecho, ¿vale? Yo he hecho 111 en un minuto. Realmente lo he hecho en menos, pero como he estado picando, he tardado un poco más. Y luego también podéis cambiar de usuario, ¿vale? Pues si queréis cambiar de usuario, pues, si lo compartís con vuestros padres y demás. Puedes poner el objetivo diario, pues, cambiarlo, ¿no? Pues en vez de 100, lo podéis poner en 500. Si lo quieres poner un poco menos, pues en 200. Pero siempre el mínimo es 100, ¿no? Porque es el recomendado. Y además puede hacer una capturita. Que luego está bastante, bastante bien. Podéis seguir saltando, seguir saltando y seguir saltando. Y esto es todo. No es un juego muy elaborado. Todo hay que decirlo. Pero sí que es verdad que es gratuito. Y que es una alternativa, sobre todo, para la gente que está en confinamiento. Que está encerrada en su casa. Y que tiene que hacer un poco de ejercicio y tiene una Nintendo Switch. Siempre decís que el Green Fit Adventure es muy caro. Y esto, pues, la verdad, es una alternativa. Y bueno, así es Jump Road Challenge. Que, como veis, utiliza la tecnología del giroscopio para poder imitar los saltos. A través del movimiento que realiza. Y es solamente para hacer ejercicio. Como veis, es muy sencillo. Muy fácil de descargar. Y eso es lo que os quería mostrar en este vídeo. Pero también, responderos alguna pregunta que alguno tendrá. Y es si esto, pues, merece la pena, ¿vale? Teniendo, por ejemplo, Green Fit Adventure. Y yo la respuesta que os doy es que no. Green Fit Adventure, la verdad, es que tiene muchas funciones. Que gracias al anillo Green Con, pues, la verdad, va fenomenal. Además de tener aquí el tema de la pernera, creo que se decía. No me acuerdo. Para poder hacer vuestros ejercicios. Si tenéis esto, pues, la verdad, Jump Road Challenge quizás no sea para vosotros. La verdad es que Green Fit Adventure es bastante completo. Pero aún así, si hay personas que no tienen Green Fit Adventure porque está muy caro. Porque está agotado. Pues, oye, Jump Road Challenge es una alternativa bastante chula. Que es gratis. La puedes hacer todos los días. Te mantienes en forma, estando encerrado en tu casa. Y, debido al confinamiento, pues, es lo que toca. Así que, oye, mira. Si queréis ver cómo funciona un juego de ejercicio en Nintendo Switch. Pues, el Jump Road Challenge puede cumplir esa función. Pero, lógicamente, el Green Fit Adventure, la verdad, es que está mucho mejor elaborado. Y con muchos más servicios. Y, bueno, así es Jump Road Challenge. Como veis, es algo bastante sencillo. Más que juego le llamaría minijuego. Pero está muy bien que Nintendo dé esta opción para poder hacer ejercicio en vuestra casa. De forma totalmente gratuita. Y sin tirar de comprarte un Green Fit Adventure. Así que, en ese sentido, pues, bastante guay. Y si veis que esto os mola de hacer ejercicio, como está Nintendo Switch. Y veis el Green Fit Adventure bastante bien de precio. Vos lo podéis comprar. Que eso está bastante bien. Decidme vuestra opinión en los comentarios. Si os ha gustado. Si os ha parecido curioso. Si esperabais algo más. Y ya está. No tengo más que deciros. Que dejad un buen me gusta. Suscribíos al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Yo me voy a saltar un poco. Que me hace falta. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.